Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, Winston Churchill decía que algunas personas consideran la empresa privada como un tigre depredador que debe ser fusilado. Otros la ven como una vaca que se puede ordeñar. No muchas personas la ven como un caballo sano tirando de un carro robusto. Esta frase describe con asombrosa precisión lo ocurrido en los debates en comisión que he seguido muy atentamente. Por acción o omisión, muchos aquí quieren matar al tigre. Y otros tantos, seguir ordeñando la vaca aún ante síntomas muy claros de desnutrición. Sin embargo, somos pocos los que queremos ocuparnos de tener sano y vigoroso el equino para que pueda seguir tirando de un carro cada día más pesado. ¿Qué significa mantenerlo sano y vigoroso? No podemos simplemente poner al país a producir y volver a crear empleo para nuestra gente. Dejar temas superfluos de lado y enfocarnos en los desafíos que tenemos por delante. Vamos trabajando, creando valor y empleo. Para eso debemos alinearnos detrás de la iniciativa e inversión privada. No podemos pedirle más a un Estado enorme, deficitario y adicto a las fuentes de financiamiento. Necesitamos apoyarnos en la iniciativa del sector privado, inversión nacional, pero sobre todo extranjera. Capital que invierte, que produce y que genera empleo. Capital disponible en el mundo, señor presidente, hay mucho. Las tasas están en niveles muy bajos. Oportunidades de inversión en el país también existen y de las más atractivas. Campo, energía, industria, turismo, servicios, industrias del conocimiento. Podría agotar el tiempo disponible describiendo oportunidades de inversión. El capital no pide mucho para invertir. Solo algunas reglas y acuerdos básicos. Pide seguridad, certidumbre y reglas claras. Y cuando no las encuentra, se retira en búsqueda de lugares más seguros. El capital no va a cualquier lugar. Ni pierde el tiempo. Busca lugares prósperos donde poder desarrollarse. Así funciona la economía global y el desarrollo de los países. Entonces yo me pregunto, ¿qué prosperidad o atractivo pueden ver los inversores en un país donde la creatividad tributaria está a la orden del día? ¿Qué atractivo puede tener un país donde los recursos parecen nunca alcanzar y el cambio de reglas es moneda corriente? Si no generamos condiciones mínimas de huida de inversores, se continuará acrecentando y con ella un empeoramiento constante en las condiciones de vida de la gente. Debemos atraer inversiones en vez de repelerlas. Debemos crear empleos en vez de destruirlos. La salida no es sector público contra sector privado. Es sector público con sector privado. Debemos abandonar falsas dicotomías y trabajar todos juntos detrás de un mismo objetivo. El bienestar de los argentinos. Personalmente pude ver en la provincia de Neuquén el impacto de la inversión en la calidad de vida de nuestro pueblo. La vi con mis propios ojos. Las reglas claras, precisas, confiables y concretas permitieron en los últimos 10 años una inversión sin precedentes en la historia patagónica de Argentina. No solo está mejor quien es empleado directamente para trabajar en las nuevas empresas, sino también mejoran las pymes de todo el país que dan servicio a los nuevos emprendimientos y también mejoran los servicios y el comercio en general. Todos están mejor porque tienen más trabajo. Lamentablemente también pude ver cómo las regulaciones, los cambios de reglas repentinos y la incertidumbre paralizan la producción, impactando lamentablemente sobre todo el ecosistema productivo. Estos no son conceptos teóricos, son hechos concretos y comprobables. Sobre el proyecto me llaman la atención detalles técnicos para volver a agravar la misma capacidad contributiva o que la recaudación de este impuesto, porque debemos llamarlo por lo que es, no sea coparticipable. Detalles que terminan de redondear un proyecto erróneo e inoportuno en su fondo y a su vez lleno de debilidades de sus formas. Este impuesto va a traer más costos políticos y sociales que beneficios económicos y además se va a judicializar, porque hay distintos argumentos que sirven para plantear su inconstitucionalidad. Por ejemplo, podríamos señalar que es inconstitucional cuando se vuelve confiscatorio y en este punto debemos considerar el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional. Por el derecho de propiedad o el artículo 4º por la equidad y por el principio de proporcionalidad y también los artículos 28 y 33 por la razonabilidad, todos ellos se ven afectados con este proyecto. En síntesis, podría demostrarse que la aplicación de este impuesto superpuesta con otros tributos vigentes, como los impuestos sobre los bienes personales y a las ganancias, resulta confiscatoria y por lo tanto inconstitucional. Por absorber una parte importante de la renta y el capital del contribuyente. Señor Presidente, la pandemia ha tenido un impacto inconmesurable sobre la economía en su conjunto y en este marco me llama la atención pedir un aporte solidario a un sector que ha hecho un esfuerzo enorme y muchas veces invisible por mantener los puestos de trabajo y las empresas en marcha. En este marco es imprescindible que todos los funcionarios políticos también realicemos nuestro aporte solidario. Este proyecto debería incluirlo. Debemos pedir y dar, acompañar el esfuerzo. Es ético, es moral, es justo. No voy a acompañar este proyecto, señor Presidente. ¿Sabe por qué no lo acompaño? Porque va en el sentido opuesto de la salida que pienso que el país necesita. No voy a traicionar mis convicciones ni ser demagoga. Necesitamos imperiosamente salir del círculo vicioso de gasto, impuesto, pobreza, para ir a un círculo virtuoso de inversión, producción y empleo. Necesitamos crear riqueza en vez de destruirla. Quiero cerrar con un fragmento de Juan Domingo Perón, justamente en esta casa, abriendo las sesiones ordinarias en marzo de 1974. El general Perón decía, para el quehacer privado se establecerán marcos dentro de los cuales el empresariado desenvolverá su capacidad creativa. Si tanto el Estado como el sector privado comprenden que su meta es la misma, el bienestar de toda la comunidad, la determinación de los límites de acción no puede ser conflictiva. Sin embargo, el Estado deberá evitar que estos marcos que encuadren la actividad privada sean excesivamente cambiantes o confusos, pues esto sumiría al empresariado en la incertidumbre, desalentaría las inversiones y fomentaría la especulación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.